Hola mi gente linda y bienvenidas nuevamente a mi canal Sustail TV. Estoy bien contenta de seguir compartiéndoles muchas cositas con ustedes y hoy estamos detrás de bambalinas. Pero oye, no te olvides de suscribirte a mi canal para que todos los videos te lleguen siempre. Hoy tuvimos un invitado muy especial grabando, iniciando la nueva temporada de Bellas XL y invité a Brian F. Villarini. Tienen que seguirlo en las redes sociales. Vamos a ver lo que nos contó. Estábamos ahí. Vamos a chequear qué nos contó. Es que la gente me quiere llamar cuando yo estoy, tú sabes, no, no se puede estar grabando. Y aquí estoy con Brian, Brian, cuéntame algo, ¿cómo estás? Aquí estoy súper confiado, estoy súper confiado que estoy con Susana al fin, Dios mío, nos juntaron. Y aquí estamos, dando el masacote al asunto. Wow, qué emoción. Pero ahora vamos a estar haciendo unas transformaciones aquí, algo súper chévere para ustedes en Bellas XL. Y di algunos truquitos para chicas que nos ven. Todas esas chicas Plus que me siguen. Dale algunos truquitos. Claro, pues mira, vamos a estar transformando a Susu en looks de distintas personalidades. Nunca vamos a abusar del color porque vamos a sacar Susu features, pero a la vez vamos a ir truqueando. Ah, porque recuerda, hay unos truquitos para que le demos swipe a esas inseguridades, porque todos las tenemos. Todos las tenemos. La mierda, la nariz, la sonrisa, la de ella puede ser otra. Pero yo le voy a estar dando unos truquitos que si la papada, que si los cachetes, que si me gusta que sea así. Pues mira, vamos a estar brigando para que le de swipe a las inseguridades, porque para eso son los maquillajes. Para darle swipe y para brigar y para adelante. Eso es lo más brutal que tiene Brian, que tiene una personalidad increíble. Nos da como que ese pep-up de seguir para adelante, que no hay limitación alguna para vernos bien, para vernos regia, en nuestra talla, como nosotros seamos cualquiera. La belleza no tiene ni peso ni color. Eso es así. Y nosotros somos dos bombones tropicales que nos han unido la vida para hacer cosas maravillosas y para que empoderara a esas mujeres a que se vean bien todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Ya tienen que ver todo lo que va a pasar en Primerahora.com próximamente para que vean cómo va a estar. Pero tienen que seguir a Brian, Brian F. Villarini. Así mismo. Y pues tienen que suscribirse acá para que se enteren de todo. Y nada, y aquí estamos con los trucos. Yo le estoy diciendo a Brian, le estaba contando a Brian que yo, verdad, soy una persona que como que no me cuido mucho la piel. Pero es algo que como que no sé por qué. Pero es que, pues no sé, yo con la vida ahora que llevo que no se puede, verdad. Y he incluido algunos productos de poquito a poquito porque no quiero como volverme esclava. Pero él me dice lo siguiente, yo soy esclavo de eso, soy un, como este, como aficionado y hasta como obsesivo compulsivo. Pero obsesivo, obsesivo, obsesivo. Pero fue que yo tuve una crianza. Ustedes entienden la piel de él, qué cosa hermosa. Porque a mí me criaron, tú sabes que el chip de la crianza puertorriqueña es un poquito más fuerte. Y a mí me criaron siempre haciéndome sentir como el feíto, como el feíto, como el feíto, como el feíto, como el feíto. Y una vez un familiar me dijo a mí, tú tienes que cuidarte esa piel porque tú eres un regalo bien feo envuelto en papel de regalo lindo. Eso se me grabó en la cabeza. Y yo desde chiquito, no, desde chiquito, empecé como a probarle cremas a la abuelita porque obviamente yo no la voy a comprar. Y viví poniéndome y embadulándome de cosas como fue como una obsesión. Mira, pero uno poco, poco me vas esperando. Y ahí aprendiste, ¿verdad? Aprendiste mucho. Bastante. ¿Quién era la más que sabía de tu casa? No, yo tenía una tía, abuela, que era como la que movía a Eamon en Ponce. En esos momentos, ¿me entiendes? Yo siempre estaba en contacto con el maquillaje, haciendo las bolsitas para las clientas, cuadrando las campañas. Fijándome los guachitos en los canales. Se hace de todo un poco. Y ahí aprendía, y como veo que ven los ingredientes y todo, ¿cuándo nació tu pasión por ver esos ingredientes? Ver cómo los podían mezclar, cómo los podían hacer. No, cuando me fui a Estados Unidos, descubrí cursos de composición cosmética. Ah, ¿sí te hallar? Sí. Y uno te lo venden bien caro. Y si pasa con los medicamentos, imagínate con los maquillajes. Exacto. Uno te lo venden bien caro y otro es más accesible, pero realmente es el mismo producto envasado. A veces cambiar el fijador un poco, a veces cambiar la cantidad de pigmento. Pero lo que está patentizado para la piel, está patentizado para la piel. Hay una aplicación que pueden bajar para averiguar, que se llama Boycott. Boy como de compra, cut. En brasil se lee Boycott. Y ahí tú sabes si los productos son animal tested, que yo recomiendo que no los usen, porque no vale que para que seamos bellas estén maltratando animales en la fábrica. Ustedes saben que muchas de las mascaras animal tested tienen conejitos echándole gotas de máscara cada vez a veces hacen daño. Y ellos mueren de inflamación en los ojos. Wow. Eso no se puede hacer. No por hacernos lindos vamos a protocinar esas marcas. Eso es así. No, no se justifican. No. Y en los medicamentos lo que pasa es que hay genéricos y bioequivalentes. Hay genéricos que tienen las mismas composiciones de algunos componentes químicos iguales y otros que no son iguales y eso le llaman los genéricos. Y los bioequivalentes es que es exactamente lo mismo. Ajá. En los maquillajes me imagino que es así. Sí, sí, claro. Este... Así que ustedes tienen que ver siempre la partecita de atrás con el Nutrition. Claro, claro. Este... Yo creo que eso es parte de los tips y deben seguir a Bryan porque tiene unas recetas brutales. Recetas caseras, recetas para todos y también para aprender con nuestro budget. Porque lo más importante es que para vernos lindas no hay que gastar dinero tanto. No. Verse lindas no es cuestión del presupuesto. ¿De qué ayuda? Mira, vamos a ser realistas. Claro que sí. Una base Dior. Sí. Y si tengo los 500 pesos para la Creolite. ¡Ay, qué bello! Pero con tu presupuesto también lo puedes adaptar. Y puedes bregar con productos que necesariamente son los high ends. Puedes bregar con lo que tú tienes. Y también probando porque no te vas a comprar la base de 60 pesos para ver cómo la empiezas a usar. Exactamente. Usted compra la de 10, la de 12 pesos y empiezas y vas como escalando. Y así sabes. Y también maneja el presupuesto porque sabes que si ves aquí en Puerto Rico, no está tan fácil la cosa. Eso es así. Así que de verdad, gracias Bryan porque todos estos tips y vamos a estar pasando un día súper nítido. Síganlo porque se van a divertir muchísimo. Obviamente él sabe de maquillaje, sabe de embellecerte y otra cosa que me gustó que dijiste. Algo ahí. Dijiste que te gusta maquillar y maquillar a la persona para que quede linda la persona. No necesariamente es como que para hacerla diferente o para transformarla. Yo maquillo. Yo no dibujo. A mí no me interesa hacerte las últimas tendencias, los últimos productos, los últimos contornos. Porque no. Una de las partes que estudio como maquillista de teatro es estudiar la estructura ósea y es sacar lo mejor de ti. No intentar hacerte una cara que está de moda. Porque entonces te vas a terminar viendo en bajar. Sí. Y no es lo que estaba buscando. Exacto. Y no eres tú. Así que al final el camino te vas a ver en el espacio y dices, ay Dios mío, yo me parezco a otra. Y no, Dios no siempre quiere parecerse a uno. Y al fin y al cabo son fotos que en diez años te terminas tripeando. Mira cómo me veía. Si ya haces de ti, son fotos que cargas con orgullo. A que no miras en el comedor de tu abuela esas fotitos que usualmente son en blanco y negro que parece que ya tenían esa carita así. Esa cara bella. Con las pestañitas y el listi. Y esa foto nunca te la tripeas porque siempre es timeless. Bella. Es beauty forever. Vamos a intentar de hacer eso. Vamos a intentar. Exactamente. Porque hay que cargar lo que uno tiene como un orgullo. Como un orgullo. Exactamente. Y llegar a los años que nos de la vida y llegar con dignidad y con orgullo y de todas las etapas las vivimos es hermosa. O sea que todas las que me están viendo, todas las que me están escuchando sepan que se pueden ver bien en su talla, que pueden verse bien como sea y que por favor se arreglen. Hagan algo por verse mejor que ayer. Así que seguimos durante el día aquí grabando Bellas XL. Sigan pendientes a todas nuestras redes y a todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Espero que lo disfruten este video. Bye. Bye. Fucking edad media. ¿Por qué? Fucking edad media. Fucking edad media de mierda. Porque la edad media, y yo no hablo mal en los videos ustedes lo saben. Pero la edad media se puso bien conservadora. ¿Y qué hizo? Quitó todos los cuadros, los quemó, los cuadros que retrataban la belleza como era concebida en ese tiempo. Que era la mujer con sus vibras, la mujer gorda, la mujer voluptuosa. La borran de la historia del arte. ¿Y qué pasa? Lo que se veía en la calle era la gente pobre, la gente flaca, desnutrida. Y los pintores empezaron a poner esas imágenes, los desastres de joya. Se empiezan a hacer esas pinturas de la gente escuálida, la gente pasando hambre. Y el ideal de belleza que nunca ha estado muy definido empieza a identificar eso como bello. Porque es lo que tenemos pictóricamente hablando. Porque nos borraron los modelos como eran, como era, a belleza grande. Porque llegamos nosotros otra vez para, tú sabes, como que ir para atrás. La belleza la tenemos todos. Así que, ya no hay ni una ni otra. Todos somos bellos, ¿ok? Full. Pero pues, fuck edad media. No, nos jodió. No, nos jodió. No, nos jodió. No, nos jodió. Ustedes entienden, ustedes entienden. No, nos jodió.